Este video del mundo de Iván está siendo llevado a ustedes gracias a El Calabozo del Robot. En El Calabozo del Robot vas a poder encontrar videojuegos nuevos, vintage, playeras, pijamas, ropa para chica, cómics y hasta tazos. Así que hay de todo en El Calabozo del Robot. El Calabozo del Robot es la tienda Geek Gamer de El Mundo de Iván. Búscanos en nuestras redes sociales. Estás viendo este video en un canal apto para mayores de 17 años. Este video no contiene publicidad pagada y ningún tipo de patrocinio. ¿Qué onda muchachas? Es la una de la tarde y hoy estoy haciendo las maletas para la cacería. Y es que hoy tengo un compromiso más tarde por la noche. Tal vez les pongo aquí un pedazo de La Mujer Jaguar. Es una obra de tetro donde va a estar Maybelline y novia. Entonces, pues estoy haciendo las maletas mucho antes. Ahorita les voy a enseñar cómo vamos. Bueno, pero aquí hay un desorden de la gran dial. Está horrible. Esta es una canasta de pies con ofertas. Todo lo que está ahí adentro. Vale a día es que sales cada pieza. Bolsas de plástico y stickers. Esta cosa para... Esta repisa. Ahí los pasos. Aquí ya puse muchos, muchos videojuegos. Y me falta escoger playeras y figuras. Creo que esta vez me voy a llevar todo lo que es Transformers. ¡Oh, sí! Chicos, si ya se me hizo tarde, son las 5 de la tarde. O más de las 5 de la tarde. Y yo sigo aquí empaquetando playeras para la cacería mañana. Va a estar súper cool. Va a estar genial. Pero... Ay Dios, todavía me faltan... Bueno, ahorita voy por la talla S. Falta la talla M. Y me quiero llevar unas camisas. Bueno, a ver qué hacemos. ¡Uf! Que cansado, muchachos. ¡Uf! Al fin es esta caja. Son las 6 de unos minutos y ya terminé. Bueno, casi. Solo quiero poner estas dos camisas. Creo que tengo otra camisa por ahí. Otras dos camisas. Cuatro camisas. Y dos blusas. Y ya terminé por hoy. Estoy aquí en las penumbras. ¿Por qué? Porque así quiero. Como pueden ver, aquí está ya... Todas estas maletas que nos vamos a llevar mañana. Nuestras sillas para sentarnos. Las tres. Aquí hay figuras de acción. Transformers que llevo. Más que todo. Gorras. Aquí llevo playeras de tres tallas. Y ahí abajo videojuegos. Esto es algo que me encargaron. Aquí hay figuras que van a ir en esta repisa. Comics. Y listo. Lo único que falta... Es... Esta maleta. Y yo, por terminar... En irme... A comer un helado. O algo así. Uff. Los veo. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Como les dije, ya estoy aquí en el teatro. A ver cómo va a estar. A ver cómo va a estar. Vámonos. 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 Se dejó llevar por lo primero que ríe ante sus ojos. Y se dejó llevar por toda esa porquería del humano. Merece volver y recibir su castigo ahora mismo. Nena, no. No, yo estoy segura. Que no es así. Entre nosotros tampoco es que seamos tan juntos. A ver. Tú solo sigue con nosotros. Porque la próxima no solo será el brazo de no, sino también nuestras vidas. Yo creo que esto no se trata de una guerra. Tú solo observa. Sto bien, sto bien, sto bien. ¡Gracias! Bueno amigos, pues ya salimos de la obra de teatro Y ahora voy para mi casa caminando ¿Por qué? Porque, no sé, tengo ganas No hay nadie en la calle Se siente bien raro, pero bueno Bueno amigos, buenos días Hoy estoy aquí saludándolos desde la cocina Porque ya estoy preparando hamburguesas veganas No, no son veganas, son hamburguesas vegetarianas Para el almuerzo de esta cacería No lo voy a molestar con la preparación de la comida Porque, ajá Y entonces son las 6 menos 10 de la mañana Así que ya estamos todos frescos Ya se me secó el cabello Ya se me secó la barba Tengo que peinarme todavía el bigote Y terminar las hamburguesas Así que, buenos días Y bienvenidos a este resumen de la cacería ¿La cacería de qué? De septiembre Octubre, noviembre y diciembre ¡Y se acaba el año! ¡Wow! Bueno, nos veo después ¿Qué tal amigos? Ya estamos de camino Ahí para la cacería Estamos cargados hace rato Creo que vamos ya aquí en el tránsito Está bien alegre Y bueno ¡Ja, ja, ja! Que tal leyendas del calabozo robot Ya me fui a gastar dinero Y compré Ya en la primera cacería de hoy Pero está muy lindo ¡Ja, ja, ja! ¡A la gran! ¡Gracias! 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 Tengo un pasadita a las 5 de la tarde No he podido hacer muchas actualizaciones De la cacería ¡Ah, está bueno! Ahí más o menos llovió Tal vez se espantó a la gente No sé Pero Ahí vamos Vamos bien ¡Ja, ja, ja! . Pues bien escucha, el día había estado bastante aguado, digo yo. Pero, se compuso. y no dudas y se llevó varios juegos de NES y uno de Super Nintendo y pues ahí seguimos en la cacería este es el lunes después de la cacería y me dedico a realizar las cosas que no se vendieron o sea, un montón de cosas a las vitrinas, también algunos videojuegos esta vez se vendieron bastantes videojuegos de NES y las figuras así que este lunes es un día cansado esto casi nunca lo pongo pero bueno, hoy sí entonces el mediodía y casi terminé poniendo todas las playeras ya solo me faltan las 2XL por allá ya ordené esas playeras, las 2XL y ahora ordenar esto bueno amigos, ya sí terminamos un día más ya cerré la tienda ya ordené todo lo que tenía que ordenar y pues ahí están las playeras ya ordenadas chileras y bonitas y pues bueno, yo los veo la próxima larga vida, prosperidad y que lo fuerza, los acompañe ah no, todavía falta llegar a mi casa y mostrarles ese Garfield de Halloween que agarré para mi colección así que, los veo un ratito y este es el amiguito que compré en la cacería gracias ahí a todos los que pasaron saludando y bueno, hoy sí, ya me despido estoy deseándoles larga vida, prosperidad y que la fuerza los acompañe oh sí qué bonito está ya viene Halloween ¡Gracias! 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 ¡Gracias!